El paisajismo de José María Velasco está repleto de escenarios y atmósferas transparentes, con una representación científica de la variedad de árboles, arbustos, arboledas, rocas y nubes. Podemos decir que ese fue el pintor más importante del siglo XIX y el paisajista más famoso que ha tenido México. Especialistas europeos e historiadores europeos han valorado la obra de José María Velasco. En Europa, en Inglaterra hubo un gran movimiento paisajista en el siglo XVIII. En el siglo XIX no se diga con Turner en inglés, con los impresionistas, pero en el sentido de darle una dimensión de las ciencias naturales, nadie como Velasco. Velasco nació en Temazcalcingo, Estado de México. A los 18 años se integró a las clases de perspectiva, paisaje y ornato del artista Eugenio Landesio, de quien aprendió que para hacer paisaje era necesario estudiar alguna disciplina de ciencias naturales. Empieza a copiar al maestro y en todo caso a superarlo. Se casa un especialista en pintar los valles de México desde las montañas del norte del Valle de México, pero ya no en los amaneceres o en los atardeceres, sino en la luz del mediodía, que crea un primer plano donde pone personajes muy bien pintados, sobre todo humildes o indígenas, y el detalle de las rocas, de las hojas, de los géneros, de la botánica a la perfección. Además de pintor, fue un científico especializado en las investigaciones del ajolote de los lagos de México, Texcoco y Santa Isabel. Incluso llegó a ocupar la presidencia de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Hizo cosas prodigiosas, hizo exploraciones a Teotihuacán, a los baños de Zahualcóyos, a Zempuala. Hizo una tesis de cómo el ajolote mexicano, que se le llamó científicamente Velázqui, por los estudios de Velasco, él estudiaba cómo los ajolotes solían a cierta edad cambiar sus branquias por pulmones. Para este artista, dentro de sus paisajes solo existen las ciencias, la naturaleza, los reinos objetivos y naturalistas. Habla de un gran reloj cósmico, donde el hombre se integra, pero como el hombre más humilde. Por eso siempre pongo pintar pícnics de familias indígenas, de campesinos, gente que lleva madera, indígenas de manta. Ningún paisajista puede igualar la transparencia casi vista como desde un telescopio de las distancias, cómo degrada los grises con los blancos del horizonte. En realidad también fue un genio de la pintura y este, pues es el paisajista más importante de la historia del arte mexicano. Inclusive sobre gente como Clausel, como el propio Diego Rivera. Durante 40, 50 años Velasco se convirtió en el pintor mexicano más famoso del siglo XIX. ¿Ve? Gracias por ver el video